Hoy nos unimos a una sola voz Para saltar tu nombre, oh Dios Reconcemos tu Señor y yo Y te alamamos con todo nuestro amor Todo nuestro corazón Tu gloria, tu reloj Paz en el cielo, está en este lugar Tu gloria, tu reloj Paz en el cielo, está en este lugar Aleluya, te alamamos Señor Iglesia, cantamos, hoy nos unimos Hoy nos unimos a una sola voz Saltar tu nombre, oh Dios Reconcemos tu Señor y yo Y te alamamos con todo nuestro corazón Todo nuestro corazón Tu gloria, tu reloj Tu gloria, tu reloj Paz en el cielo, está en este lugar Tu gloria, tu reloj Tu gloria, tu reloj El avivamiento está aquí, vamos El avivamiento ya está aquí 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 El avivamiento El avivamiento Ya está aquí Aquí El avivamiento El avivamiento Ya está aquí 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 El avivamiento Ya está aquí Así es Aquí Aquí El avivamiento 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 Tu reino, tu reino, tu reino, está en este lugar. Tu reino, tu reino, tu reino, mora de mi ser. Moraré en mi ser, moraré en mi ser. Aleluya. Damos gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Que alegre, que buenísimo, bueno, bueno, hay un ambiente bien lindo en lo cual la presencia de Dios se siente en este lugar. Amén. Una presencia tan linda, tan gloriosa. Pueden sentarse en este momento. En la realidad, decimos, se siente la presencia de Dios y está bien decirlo así. Aunque la presencia de Dios siempre está con nosotros porque está en mí. Amén. Él le ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está con nosotros. Damos gracias a Dios por eso, porque Él está con nosotros. Pero qué linda su manifestación, su poder, qué precioso poder estar con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces yo sí quisiera hablarles en este momento. Y vamos a ver ahí en el libro de Eclesiastes, donde está nuestro tema. El libro de Eclesiastes, capítulo 12. No se pudo poner la manta. La trajimos de Guatemala. La que pasa que está grande. Y no quieren que se tapen las salidas. Y al cortarla, aquí había que hacer un montón de recortes. Y los nombres ya no quedan igual. Pero sí tenemos ahí la manta. Pero como les digo, fue por motivo de muy, muy grande. Y entonces, por esa razón, pues ya no la pudimos colocar. Pero, gracias a Dios, seguimos con el tema. Amén. Muy bien. Estamos ahí hablando en el versículo 13. Eclesiastes 12. Versículo 13. Y esa nos dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es del todo. Dice, ¿de quién? Del hombre. Muy bien. Pero si usted agarra el versículo 14. Lo tenemos ahí. Nos está hablando la palabra del Señor. Aún cuando está finalizando el discurso del predicador. ¿Sí o no? Estaba finalizando ahí porque dice, el fin de este discurso es esto. O sea, todo lo que pasó Salomón. Yo quiero que vamos a notar algo importante. Es importante pedir sabiduría. Pero es importante mantenerse en el temor a Dios. Porque Salomón recibió sabiduría. Pero también eso casi cayó en, casi idolatrar. Casi, digamos, se casó con mujeres no adecuadas. Y eso lo llevó hasta ser ídolos. Y por eso dice aquí, porque Dios traerá toda obra, ¿a qué? A juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea, ¿qué dice? Mala. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Va a qué a traer? Toda obra. La que hagamos, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a traer a juicio. Sea buena o sea, ¿qué? Mala. Por eso usted no puede decir, ah, solo el Señor me va a juzgar solo por lo bueno. No. También lo va a juzgar por cosas malas que usted no pudo hacer. O sea, las cosas malas que usted hizo. Entonces, lo va a juzgar el Señor. Por las malas también las va a juzgar. Repito otra vez, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea, ¿qué dice? Mala. Si vamos ahí a Proverbios capítulo 14. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 14, versículos 26 y 27. Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27. Y dice, el temor de Jehová está, ¿qué dice? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrá sus hijos. Versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Estamos claros, sí o no? Entonces, ¿por qué me conviene a mí tener ese temor al Señor? Señor, no solo miedo, muchos solo lo han dedicado al miedo, pero no es solo el miedo, es el respeto, el reconocimiento, lo que Dios es en nuestra vida. Cuando yo lo reconozco, cuando yo sé quién es Él, yo lo voy a amar más, ¿sí o no? Yo lo voy a amar más, porque yo sé quién es Él. Lo que pasa es que la gente no quiere meterse al adiestramiento, no quiere estar en el discipulado, porque el mal lo compromete. Por eso a veces decimos que eso no sirve, que eso es para niños, eso es para cosas tan simples, porque no nos queremos comprometer, sino al contrario, cuando nos metemos. Está hablando el versículo, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿En dónde está lo fuerte? ¿Dónde está la fuerte confianza? ¿En el temor a quién? A Jehová. Cuando yo sé quién es Él, yo voy a confiar cada día más y más. Cuando yo entiendo y comprendo la palabra, las escrituras, que Él es mi sanador, ¿qué va a pasar? Yo voy a confiar en Él, que me va a sanar. Si yo entiendo que Él es mi proveedor, siempre voy a estar hablando, pidiéndole que me provea, porque tengo esa seguridad de que Él me va a proveer. Voy a seguir, y aún así podríamos decirle lo demás, porque hay confianza en Él, pero como muchos todavía no lo conocemos, como debería de ser, es por eso que el Señor nos está llevando a través de estas enseñanzas, de estas revelaciones, para que podamos entender y comprender quién es Él. Y en el versículo 27 dice, el temor de Jehová es, ¿qué dice? Manantial de vida. Y ese que nos está indicando, ¿qué es manantial? ¿Dónde está qué? Naciendo el agua, brotando agua. Y esa agua, como no está estancada, no se lleve, ni se pone animalitos ahí, sino está constantemente, ¿qué? Saliendo, corriendo. Entonces, le está diciendo, aquí cuando habla el temor de Jehová, es manantial de vida, va a ser un manantial, y se cumple la escritura, que de nuestro interior, ¿qué dice? Correrá ríos de agua de vida. Entonces, por eso es que me tengo que apegar a Él, porque Él es el manantial. De Él proviene todo, y yo voy a tenerte en ese manantial para compartirlo a los demás. Disipulador, usted es un manantial de vida, ¿sí o no? Porque de su interior estará corriendo, ¿qué? Ríos de agua de vida. Amén. Diga usted, de mi interior, está corriendo. Agua de vida. Amén. Tiene que correr. Qué lindo es cuando fluye la palabra, y fluye la palabra, y fluye la palabra, como algunos me han estado comentando. Porque le digo, cuando el grupo es solamente un día, ¿correcto? Pero el discipulado es todo el tiempo, ¿sí o no? Y cuando yo le digo, a veces, vayan a visitar a alguien, no lleven ni Biblia, no lleven Biblia. Pero comience a hablar ahí. Y me han estado contando experiencias, me dicen, ¿qué hemos comenzado? Y hablamos de un tema, hablamos de otro, y yo no sé de dónde me salió tanto. El manantial. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ha estado, ahora, no va a haber manantial si no se pega al que tiene el manantial. ¿Sí o no? En cambio, si usted está pegado a esa fuente, siempre va a tener. Y hay algo muy especial aquí, en este versículo 27, ¿qué dice? Cuando estamos al temor de Jehová, es manantial de vida. ¿Para qué dice? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo con los que han sido pandilleros? Los azahuaca, del lazo de la muerte. Y no solo muerte física, sino la muerte espiritual, porque nos ha pasado de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo reconozco eso, que el Señor me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, verdaderamente digo yo, de veras, lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, aún aquel que aunque no haya estado usted en pandilla, porque no solo los pandilleros, no. Aunque usted no haya estado en pandilla y aunque usted haya sido la persona más excelente en esta vida, pero si no tiene a Cristo, estaba muerto en delitos y pecados. Usted necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba nacer de nuevo para tener esa vida en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si nos vamos siempre aquí en Proverbios, capítulo 1. Yo voy a desear y anhelar meterme en el temor a Dios. Y dice aquí, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a quién? De Jehová. Ahora, el principio de la sabiduría. Yo puedo demandar la sabiduría, pero el principio de la sabiduría es, o sea, lo primero que usted tiene que hacer es temor a Dios. Y ahí de él mana la sabiduría. De ahí viene la sabiduría para cada uno de nosotros. Pero de ahí proviene de ese temor a Dios, va a venir la sabiduría. Pero, ¿qué es lo que pasa con los insensatos? ¿Qué dice ahí? Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted está despreciando la enseñanza, cuando usted está despreciando que se le adiestre, cuando usted está despreciando al discipulado, ¿qué le está indicando a la Biblia que es? ¿Es un qué? Insensato. Dile a tu vecino, gracias a Dios que yo no soy de esos. Porque si voy al discipulado, voy al adiestramiento, y si no va, ya se cuadró. O no dice ahí. Dice la palabra. Y hay gente que no quiere le asistir. Perdónenme, que no le estoy diciendo yo que es un insensato, sino la palabra se lo está diciendo a usted. Porque dice que los insensatos, ¿qué hacen? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es despreciar? No ir. ¿Qué es despreciar? Estoy cansado. ¿Qué es despreciar? Está lloviendo. ¿Qué es despreciar? Está nevando. No tengo tiempo. Eso es despreciar. Porque le da poca importancia a la enseñanza. No le da el valor necesario que tiene que tener la enseñanza. Y al contrario, deberíamos de estar agradecidos que hay alguien que nos enseña. ¿Estamos claros? Yo tengo que estar agradecido de parte de Dios por lo que Dios le está revelando al apóstol Abraham. Y estoy agradecido. Y por eso es que no me quise quedar solamente a escucharlo por internet. Porque podía quedarme ahí, ¿sí o no? El cuerpo ministerial pasa la reunión por internet o no lo pasa por internet. Y ahí podría hasta subir mis piecitos. De elefante digo yo, ¿verdad? Encima del escritorio. Y estar ahí tranquilo con mi tacita de café. Y ahí estamos, ¿sí o no? Y póngale que aunque no lo haya entendido, lo vuelvo a repetir otra vez y todo eso. Pero eso no es. Porque yo no quiero ser un insensato. Yo quiero tener temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor de Dios me enseña y me lleva a cosas gloriosas, maravillosas, que aún todavía nosotros no conocemos, que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Lo que ya estaba hablando el profeta Arroni en este momento, en estos días, ayer y hoy. Tremiendas revelaciones. Que en otro tiempo no la habiéramos agarrado. Y todo lo que el Señor ha estado revelándole al apóstol. Y por eso que usted ve aquí, ahora, si nos vayamos al versículo 9, de siempre aquí del capítulo 1 de Proverbios, y el versículo 10. Porque adorno de gracia serán aquí, a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran, ¿qué dice? Engañar, ¿qué hace? No consientas. Miren, hermanos, no lo vayan a hacer, pero pónganle a esas mujeres, no sé si es de la India, hindúes o por allá de hebreas, que tienen esos, algunos collares por acá, tienen alguna perla o algo, ¿sí o no? ¿Cómo se miran de elegantes o no? Ahora no van a decir todas las mujeres, ya besan. Le digo al esposo, me compras una. Pero dije, de una vez, no lo vayan a hacer. ¿Qué está indicando cuando cargan esto? Llama la atención. ¿Está hablando qué? De algo grande. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con usted con el temor a Dios? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Será qué? Porque adorno de gracia será tu cabeza. O sea, tu mente. Va a venir inteligencia. Va a venir sabiduría. Va a resolver los problemas, como estaba hablando al respecto de la paciencia. ¿Sí o no? Cuando usted sepa arreglar una situación con paciencia, con sabiduría, verdaderamente está en dónde? En su cabeza. ¿Por qué? ¿De qué me sirve tenerlo como adorno si no lo tengo dentro? Pero usted lo va a tener adentro porque usted está estudiando palabra de Dios. Amén. Y por eso dice que será, porque adorno de gracia será tu cabeza. Y que dice, ¿y collar a dónde? Quiere decir que va a estar aquí, luciendo las mujeres. Me dice, fue en Arlington, Texas, cuando yo digo la esposa del que era del restaurante, a mí se me van los nombres, y me dice, mire mi collar, es de diamantes. Así dijo, ¿verdad? Es de diamantes. Y a veces no valoro cuál es del diamante. Oh, sí está bonito. Entonces ella me repite, es de diamantes. Ah, qué bueno. Pero para ella era un orgullo que su esposo le haya regalado ese collar, ¿o no es así? ¿Ya? ¿Por qué las mujeres se ponen esos collares? ¿Es elegancia o no es elegancia? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué va a ser el temor a Dios? ¿Qué va a ser? Va a ser elegancia, va a estar en tu cuello, va a estar aquí. No solamente en tu mente, sino en tu cuello también. ¿Y qué dice ahora el 10? Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran, ¿qué? ¿Qué dice? No, ¿qué? No consientas. No consientas, hermano. Alguien te quiere sacar. Alguien te quiere decir. Y eso pasa en las iglesias, hermano. Allá en el Bronx está pasando. Lo pasa. Hay uno de los hermanos que más o menos conozco, no le voy a decir el nombre para que esté orando por él, pero solo ore por él. Allá. Lo que ustedes son tremendos. Pero algunos del Bronx lo saben. Le dice, ¿para qué van al Congreso? Solo van a gastar. No tiene en su mente, en su cabeza, no tiene ese adorno, ni en su cuello. Y está haciendo esas personas que te quieren sacar. Y voy ahora. ¿Qué hizo el diablo, Satanás, con Eva? No la podía sacar. Porque estaban en el huerto. ¿Sí o no? Supo cómo entrarle. Le llamó la atención. No llegó y le dijo, mira, Eva, agarra este fruto, cómetelo. Es rico. No, él supo cómo entrarle. Y eso muchas veces hay gente que quiere hacer con nosotros. Y Pablo le dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, así que vuestros, ¿qué? Pensamiento, entendimiento, sean, ¿qué? Estropeados. Sean sacados. Y eso es en la realidad. Adán tuvo la culpa de la situación que estamos pasando nosotros ahora. Cuando lleguemos nos las va a pagar. Él comenzó haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios le decía. Pero en un instante se apartó de Dios. Ya no tuvo ese temor a Dios. Y vio más a la mujer. Yo creo que Dios le hubiera hecho a otra mujer. Aunque se hubiera quedado sin otra costilla. Pero le hubiera hecho a la otra. ¿Sí o no? Porque muchos caminamos un poquito de lado porque de ahí no se carga la costilla, ¿no? Pero se dejó dominar por la mujer. Y ahora viene la situación difícil que Adán perdió ese momento de la comunión con Dios. De lo que se ha estado hablando y las enseñanzas que nos están dando. Tener ese temor a Dios. Tener nuestra mente clara hacia Dios. Y que nada y nada nos haga distraer. A Cristo Jesús nadie lo distrajo. Ni al mismo diablo. Era lo que le estábamos comentando con el profeta. ¿Cómo es que viene y le dice a tu Dios? ¿Qué le dijo? Adorarás. Y a Él solo servirás. Le digo que si en otra ocasión hubiéramos dicho que Cristo, que Dios es el Dios de Satanás. Hubiéramos dicho que era herejía. Pero ahí está escrito. ¿Ya? Y permítame. Y aún con permiso de Satanás. Él es sirviente de Dios. Él es sirviente de Dios porque Él hace lo que le permite Dios porque si no, no lo hace. Si usted se va al libro de Job, capítulo 1. El problema es cuando nosotros dejamos que el insensato nos distorsione, ¿sí o no? Versículo 8, capítulo 1. Qué lindo que Dios hablara eso de nosotros el día de hoy. Cuando le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿O no le dijo así a Satanás? Sí. Viene y le dice en el 8, le dice, le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como Él en la tierra. Vayamos ahí, ¿cuántas cosas tendremos nosotros si todavía pasamos el examen? Oh, aprobado. Si somos aprobados, ¿verdad? El día de hoy, ¿qué dice ahí? Varón, ¿cómo dice? Varón perfecto y recto, dos. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se puede o no se puede? Ah, no, es que eso será para otro tiempo. Usted sabe que somos humanos. Usted sabe que nuestra naturaleza, Job era humano como nosotros, no era humano como nosotros. Era tan humano como nosotros. Pero ahora Dios diciéndoselo a Satanás de cómo era este hombre. Varón, ¿qué? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Pero qué viene ahora y Satanás reconoció en Job? ¿Qué era lo que había con Job? Versículo 9, ¿qué dice? Respondiendo a Satanás, le dijo a Jehová, ¿verdad? ¿Acaso teme Job a Dios de Valde? Aunque le dice, ah, ¿quién no va a temer así? ¿Quién no te va a respetar? ¿Quién no te va a adorar? Si todo le has dado, ¿sí o no? Pero más que le has dado, más que le bendijo, en el versículo 10 hay unas grandes verdades que yo quiero que tú entiendas en esta hora. ¿Qué dice ahí? No que, ¿qué es eso? Dice, no le has acercado alrededor de él. Y dice todavía, y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes, ¿qué dice? Has aumentado en tierra. Satanás sabe, si tú tienes un cerco de parte de Dios, te tiene protegido. Satanás sabe, y te voy a decir así como con Eva, no pudo entrar Satanás, mandó a la serpiente. Y ahora supimos, hemos aprendido, que el hermano que tienes a la par no es la serpiente, sino es el que está haciendo que, para que seas que, probado, ¿sí o no? ¿O no dijo así el profeta? ¿Y se le dio gracias o no se le dio gracias? Ya le diste gracias. Hoy, si no vinieron algunos hermanos de él, bueno, les voy a ir a decir, gracias hermano. Sí, gracias mi hermano, porque tú estás siendo parte de mi vida para que yo sea probado. Qué lindo es entender la palabra, ¿sí o no? Porque muchas veces uno reniega. Ay, Señor, mejor si te llevaras a este hermano. Y por molestar el Señor no se lo lleva, ¿verdad? Como para que nos sirva. En Guatemala dicen una palabra calía, no sé cómo se podría decir en otro país. Que ahí estén puyándonos y puyándonos. Pero ahora entendemos para qué, ¿verdad? Y Señor, gracias por esa calía. Gracias por ese que me está puyando. Gracias que se me está haciendo amoldar. Porque tú quieres perfección en nuestra vida. ¿Dijo de Job o no dijo de Job? ¿Varón qué? Perfecto. ¿Recto? ¿Qué dice? Aprobado. ¿Y apartado qué? Del mal. Ah, le dice Satanás. Ni modo, como lo tiene cercado. No solo a él, sino a toda su familia. Cuando tú te metes delante de Dios. Varón, ahora sí quiero irte contigo. Cuando tú te metes con Dios. Tienes a toda tu familia protegida. Amén. Por lo menos las mujeres hubieran dicho amén. Hombre. Estas mujeres no se ponen las pilas. Job era el que estaba en la presencia de Dios. Si dice que hacía sacrificio por si sus hijos habían pecado. Fíjese bien. Cuando ellos hacían fiesta, él no estaba preguntando si se habían pecado o no habían pecado. Él presentaba sacrificio a Jehová por si habían pecado. Miren qué presencia que tenía este Job. Tremendo, ¿no? Nosotros esperamos hasta que a ver si ya nuestro hijo cayó en un pecado para orarle al Señor. No, antes hay que estar orando. Y venía Job igual así. Lo único que no hizo Dios fue quitarle a la mujer, ¿verdad? Que le sirvía de calía. Pero, ¿qué dice? No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos. Ha dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado. ¿Y qué dice? ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Dios quiere bendecir todo lo que tú tienes. Dios quiere proteger lo que tú tienes. Y quiero decirte en este tiempo lo que Dios ha venido hablando. Porque Dios está manifestándose de una manera muy especial dentro del matrimonio. Y máxime dentro del varón. Porque Dios lo está ubicando como cabeza de su casa. No de cabeza, sino como la cabeza de su casa. ¿Sí o no? Ya que ha estado de cabeza. Pero Dios lo está ubicando. Pero para ubicarlo es que él tiene que agarrar el lugar. Fíjate bien. La mujer va a estar sujeta no a tus caprichos. No a tus más cosas que quieras hacer a la forma en que la estás tratando. Permítame decirle brutalmente porque eso no es del hombre, no es de Dios. Ese es el machismo. El machismo es del diablo. El machismo es cuando tratamos mal a la mujer, cuando le pegamos, cuando la insultamos. Amén. Nosotros los hombres no tenemos que insultar a nuestra mujer, porque estamos menospreciando lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Sí o no? Amén. Amén. Allá en Efesios capítulo 5. En la iglesia de Efesios estaba pasando problemas fuertes. Por eso Pablo viene y ubica a los varones también. Y es que hay muchos hombres que les gusta agarrar esa, ya ves, te tenés que sujetar mujer. Sí, se tiene que sujetar. O sea, la mujer lo que le dice es que se sujete. Pero ¿sabe qué es lo único que le dice al varón? Amela. Y el amor cubre multitud de terror, de pecado. ¿Sí o no? Estamos cuadrados. Porque amar no se puede decir que te amo y te amo y te amo. No. Es respetarla. Por eso ahí dice en el capítulo 5. Y ahí es donde tenemos que aprender a tener ese temor a Dios. ¿Sí o no? Viene en el versículo 25. ¿Qué dice? Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres así como Cristo, ¿qué? Amado a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Molestamos a veces con el pastor Abraham Celá, el reverendo. Y yo creo que haría él lo mismo que cuando leo yo porque fuimos a San Francisco. Y un hermano me trató mal. Me trató mal esa vez. Y entonces le digo, bueno, me hubiera defendido. Bien, te hubiera defendido. A vuélvelo, lo que hubiera dicho, a que no le vuelve a pegar otra vez. Y aunque no lo hace mi presencia. Ahora, ¿qué quería yo llegar? A veces es lo que hacemos con la esposa. Que si viene el enemigo, la ponemos ahí al frente. Y no me diga que no. Porque son las primeras que buscan a Dios. Cuando aquí Dios nos habla que somos los hombres, los responsables de buscar de Dios. ¿Sabíos eso? Porque ¿a quién le dio la instrucción? Adán. Adán no se la dio a Eva. Adán tenía que pasar la información a Eva. Y se la pasó porque Eva la sabía. Pero no la cuidó. De que siempre se mantuvieron. Y ese es el problema nuestro. Que a veces solo damos órdenes o decimos. Pero no tenemos el cuidado de disipularlas. Y sabe que nosotros como varones tenemos que aprender a disipular a nuestras mujeres. ¿Usted tiene la mujer que usted ha querido tener? ¿O no? ¿Usted tiene la mujer que usted ha hecho? Cuando Dios me está hablando que tengo que amarla. ¿Y qué dice? Y entregarme por ella. ¿O no es así? ¿Y qué es la palabra entregarse? ¿Cómo hizo Cristo? ¿Cómo se entregó? Cuando Pablo le está hablando esto. ¿Quiere decir que Cristo fue a la cruz o no fue a la cruz? ¿Murió por la iglesia o no murió por la iglesia? ¿Fue azotado o no fue azotado? ¡Fue azotado! Fue escupido, fue menospreciado por ir por nosotros, por su iglesia, por su esposa. ¿Sí o no? Ahora nosotros no queremos pasar lo mismo. Y yo tengo que pasar eso por mi esposa. Tengo que cubrirla. Tengo que protegerla. No dijeron amén. Ya voy a poner al profeta Ronnie que me voy a predicar lo que está. Joven, ahorita que estás pensando tener novia, tienes que tener mucho cuidado. ¿Para qué quieres tener novia? ¿Sí o no? ¿Para qué? Solo para besos y abrazos. Y eso no lo hablaba el apóstol Ronald. Bueno, en primer lugar tenemos que orarle al Señor y el saber escoger la mujer que va a ser para mí si yo estuviera soltero. Que ahorita ya estoy casado. 43 años de casado. Amén. 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 Y en esta ocasión fuimos con Canelita y también con... ... ...